Bueno, con la buena salta mi gente, estamos aquí en este tremendo evento en el concierto en New Jersey. Estamos aquí con el Gringo Salcero, mi pana, muy buenas tardes. Claro que sí, yo aquí contento de venir y participar en ese gran evento acá en Newark, New Jersey. Aquí con todos los melómanos y coleccionistas de alrededor de toda la nación. Encontramos con otro de los coleccionistas bravos de aquí en New Jersey, mi pana, Salsa Cachetes. Mi pana, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a todos, un saludo a todos los videntes. Saludos aquí desde el Chimpún, Callao. Gracias por la invitación y tremendo evento. Nuevamente estamos aquí con otro de los coleccionistas bravos de la melodía en el vinilo, de lo que es en Bana Julio, de Salsero de Punto. Mi pana, muy buenas tardes. Gracias, yo. Saludos a todos los amigos que están hoy día aquí en New Jersey para este evento. Y bueno, vamos a seguir gozando con la música directa y el vinilo. Dile, dile, vamos, voy, dile, vamos, voy. Saludos, dale, U. Ok, seguimos aquí con otro coleccionista de la casa, el pana Carlos Collazo, mi pana. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Aquí nosotros siempre pegándole a los eventos de coleccionistas. Aquí con mi pana, yo, y toda la banda. Y estamos full salsa. Ahora de verdad que estamos en salsa. El papá de los pollitos, el mito, el hito, don Curbis. Buenas tardes los señores de aquí, este evento grande que hay hoy. Encuentro coleccionistas y melómanos. ¿De dos a cinco es que va a ser o de dos a seis? Algo así, pero bueno, bacano. Contento por estar aquí, chévere por la invitación, muchachos, y tratar de meter melodía para el bailador mientras viene la orquesta a sonar como deben de ser. Y aquí estamos con familia, todo el parche completo de los coleccionistas de Conérico, Nueva York, New Jersey y alrededor. Un personaje que viene directamente del hermano país del Ecuador, don César Roberto más conocido como pulpo. El que todos los toca. Para la sabrosa estar aquí con toda la gente. Compartir con todos los amigos melómanos y coleccionistas, a los que les encanta este encuentro del vinilo. Esperamos pasar una tarde y noche sabrosa aquí. Compartiendo, disfrutando y sobre todo aprendiendo. Aquí tenemos otro... Que no solamente de República Dominicana es merengue. Y este señor es el testigo de esto. Mi pana, con la buenas tardes, don DJ Cuartobate. Buenas tardes, soy DJ Cuartobate. Soy dominicano de Brooklyn, New York. Vine a traerle mucha salsa dura y que viva la salsa. DJ Jojo, en compañía de L'Oreal. Es un grato gusto presentarle a ustedes a las féminas, a las mujeres, la representante femenina de esto, lo que llamamos a los coleccionistas, una mujer que ha marcado la pauta en todo lo que es el área triestatal, Connecticut, New Jersey y Nueva York. La señorita más conocida como Patti Salsa. Patti Salsa, buenas tardes. Buenas tardes, Jojo. Buenas tardes. De verdad que es un placer estar aquí haciendo cultura y representando a las mujeres. Y súper encontrar a gente que viene de tanta parte de lejos a compartir y a vivir la salsa. Tengo también el gusto de presentarles a otra persona que tiene la pauta en lo que es la melodía con criterio aquí en los Estados Unidos de América, como es la niña DJ alabanciosa, más conocida como Lindsay, ¿no? Lindsay, Lindsay es mi verdad, un hombre, pero ala, como me dicen todos. Bueno, ¿qué estamos hablando aquí? ¿Qué estamos comentando? Estamos aquí hablando de la melodía, de la música. Quiero decirles que ella es la precursora, la promotora de un movimiento llamado Salsa Underground. ¿Qué nos puedes decir de ese movimiento, ala? Pues que tratamos de rescatar música del pasado, que no suena la radio comercial y a la vez promocionando nuevos talentos de ahora de Nueva York y de todo el parte del mundo porque ahora la salsa se hace en todo rincón del mundo. Así que ese es el propósito de nosotros, desenterrar y promocionar lo nuevo. Y no, pa'lante y lo que está sonando hoy es Underground, ¿cierto? Está sonando de todo un poco. Tenemos aquí otro de los coleccionistas de locales, de aquí en New Jersey, el pana DJ Leo, ¿no? Leonardo, ¿cómo estás? Un gusto. Me llamo Leo Salsero Bravo, bien, bien. Mucho gusto de que hayas sido invitado por acá. Vamos a entregarle el recuerdo para que se lo lleve a Rini, con mucho cariño. La salsa vive. Salsero, la rumba me llama, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, los votos un poco apagados. Vamos a presentar a Pati Salsa de Colérico y se prepara Miller de New Jersey. Buenas tardes, mi gente. Para mí es un placer estar aquí, haciendo cultura en el nombre de la mujer, porque nosotros también podemos. Me voy a ir para Puerto Rico con este caballero, Jossi León. Este es el álbum Soy Gigante, está pensado para Mr. Record. Y el tema, no me abandone. No tengas temor. Vengo sin rencor, vengo a hablarte en serio. Te pido por Dios, dame tu perdón, yo me lo merezco. Te di años de amor, y tú por un error, vas a echarlo al suelo. Te pido perdón, no entiendes que no, no, no lo haré de nuevo. En dulce, amada, corazón, que te quiero, que sufre mi alma y no, 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 no. Y ya, ya no puedo, perdóname mi vida, que yo te quiero. Mira que sufre mi alma, vivir sin ti no puedo. No me abandones mi vida, perdóname, corazón. Perdona, ay, perdona.